Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi divinidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dicen las obras del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se estafó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi divinidad Esta vez el dolor va a terminar El árbol en una hoja se cayó En mi boca la manzana se murió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Esta vez la cadena se rompió Es mi divinidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Oh, oh, oh